Música Hoy les voy a traer un amiguito que se llama Osito que nos va a hablar un poco sobre el déficit de atención Osito, saluda Osito y ponga atención Hola, hola ¿Cómo están? Bien ¿Cómo están? Bien ¿Cómo están? Bien Osito, ¿sabes qué es el déficit de atención? Osito, ¿qué es el déficit de atención? Me han dicho ciertas cosas, ¿no? Pero Es que usualmente cuando dicen cosas así yo estoy con mis cosas, mis problemas, ¿entiendes? Yo tengo problemas, ¿sí? Yo tengo problemas y yo tengo que estar con mis problemas Pero igual Sí me han dicho cosas, sí me han dicho cosas O sea, lo que he escuchado son como características que afectan el aprendizaje de unos huilillas ahí en la escuela, en la escuela en la escuela Para la ciencia Bueno, no sabemos más sobre qué es la definición del déficit de atención ¿Por qué el déficit de atención es un trastorno que afecta el rendimiento académico de la escuela? Osito Sí, sí, sí Ok Osito, ¿qué es el diagnóstico? Ok, es el déficit de atención Es el déficit de atención Porque el diagnóstico es cuando se diagnostica una diagnosticación, ¿sí? Entonces, al diagnosticar El diagnóstico diagnosticado anteriormente Se diagnostica lo que se tiene que hacer a futuro con un diagnóstico diagnosticado Ok Entonces Bueno Uy, sí, no me ha gustado que un perfil Pero no importa El diagnóstico es observar, leer, investigar Y todo con su debido respeto Ya que lo que se busca es beneficiar a la persona diagnosticada Con su necesito Tiene un punto mal Bien concentrado Ok Entonces, lo que se busca es beneficiar a la persona diagnosticada Para poder adaptar el proceso de aprendizaje De acuerdo con las necesidades y debilidades del niño Ok, Osito, explícanos ¿Cómo te diagnostican a la persona diagnosticada? Fue la devoración en realidad Porque De De primero Yo estaba en la clase, ¿cierto? Llevamos los normales Aquí lo vi De pronto, digamos La profesora me mandó al frente Y me llamó y habló conmigo Y me dijo que hiciera caso Yo no le hice caso Porque es un inmundo No tengo por qué ponerse en par conmigo No, no, no Soy yo Y a nadie le importa Ok, ¿cómo te diagnostican? Ok, ok, perdón Perdón, perdón, sí, sí Y la cosa es que entonces Después de mandaron donde el director Después de una titi ahí Una titi Que te diagnostican Exacto Muchas veces el diagnóstico del déficit Se reduce a la observación Pero va más allá de eso Ya que es necesario Estudios neurológicos Para determinar Si no tienes los problemas O enfermedades pediátricas Que limiten el rendimiento académico del estudiante Pero sin embargo La observación es la clave Para determinar el déficit Y también instrumentos que sirven Para determinar el déficit Es la anamnesia Que es como una Como un resumen O una reconstrucción De la vida del estudiante En todos los ámbitos De salud De salud De salud con la familia En todos esos ámbitos También el registro de conducta Que se evidencia día a día En el aula Y de la referencia De los profesionales Como se habló anteriormente Pero yo que ya Rosito está como muy casadita Entonces mejor ya nos vamos Y espero que les haya gustado La introducción que nos hizo Rosito Sobre el déficit de atención Y le voy a poner unas tickets Porque se portó muy bien Muy bien ¿Qué hay que hacer? Porque yo sé que todos ustedes En algún momento Van a llegar a ser docentes Y si se presentan con esto Para que no les pase lo mismo Que a mí Porque ni se los recomiendo Ni nada Ni se los deseo Porque es algo horrible Digamos, ¿no? Ni sabía qué hacer Para empezar Lo primero que ustedes Tienen que hacer Es Preguntar Sobre la capacidad El tipo de discapacidad Que tiene el niño Como ya mis compañeras Antes se lo mencionaron Existen dos tipos El niño hipocúsico Y el niño Sordo Ahora ponen atención A lo que yo les voy a contar Yo no soy de Guanacaste Pero de ahí Lo voy a intentar Para cumplir con un adecuado desarrollo De estos niños con discapacidad Debes brindarles mucho apoyo Y una estimulación Acorde a su edad Es importante Que desde pequeños Las reciban Y que sus padres Se involucren De manera participativa Para iniciar este proceso Deberás de conocer Su umbral auditivo exacto Si no su estimulación No podrás escoger Algunos pasos vitales Para esta actividad Desarrollar Aquí yo te lo digo No se te vaya a olvidar Los padres deben estar presentes A lo largo de la sesión Y por supuesto Deberán prestar mucha atención El juego De ser de su interés Y espontáneo Y el periodo de duración Que no se los hago un año ¿Rica? Rica la carne Rica la sonido Y yo quiero ver el ayer Sí, claro Yo soy yo May Ah, no, bien Este, digan Ustedes se volvió el nombre Catherine Y se le dice No, es que se volvió el nombre Ajá Ya Acaba de un rato Se volvió el nombre Ustedes Desordenales el juego Además de ¿Era incomodino? Uno, dos, tres. No, porque estaba aquí un... No, se estaba en el bojo. Mencione dos cuidados que debe tener la docente como el niño con mis capacidades. Si no la saben, no se lo entienden. De nuevo, ella tiene que poner más atención con el resto del grupo porque él no entiende. Entonces ella tiene que comunicarse con él por señas o con las manos o... O moviendo mucho la boca para que él entienda. Dijo una nada más, ¿verdad? Y, este, otro que podría tener la profesora con ese niño sería, este... Ponerlo frente al aula. Ponerlo en los primeros... Que nosotras allá no mencionaban esto. Ajá. Vamos a ver. Esa es la primera vez para ver si un poco sabes, sabes, sabes. Si no se retrocede. Acuérdense. ¡Ay, qué madre! Dejo, sí. ¿Estamos así? ¿Por qué estaba acá en el bojo? Este... Utilizar material... Visual. Ahí está. ¡Ay! ¡Me dio, me dio, me dio Cristo! ¡Gano, gano, 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 gano! ¿En el baicio del baicio del baicio del baicio? ¿Quién? Está muy bien. Está muy bien. ¿Qué puede pasar? El baicio del baicio del baicio. ¡Tiene Youtoko! ¿Qué tono名? ¿º o conozco? ¿No, niña, Daniel? ¿Por qué Euroamérica notes? ¿Vurpose! ¡No, vamos! ¡V Messenger! ¡Then워! ¡Justas ideas! ¡Ábrele! ¡Muy bien! ¡Me metió! ¡No sé quién es el plan! Regla nueve... ¡Ya casi vas a llevarte! ¡Gana de casi vierte! ¡Gana de casi vierte! ¡Gana llevaste el derecho! ¡Siga! ¡Sí! ¡Sí! ¡Siga! 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 A ver si la encontras me avisas ¡Garri! ¿Qué está haciendo Ale? Un avión de papel ¿Para conquistar Mades? Para conquistar Mades ¿Qué está haciendo? No entiendo qué está haciendo Los estupiditos jugando con avioncitos ¡Viene! ¡Viene! ¡Corra! 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 ¿Qué va pasando de mí? Está muy... ¿Está cargada? No, 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 no. Está mierda. Vea el piquito que va a sacar mi cerebro. Veanlo. Veanlo, papá. ¡Ay, Josito! ¿Qué? ¡No me pique, mamá! ¡Josito me pica! ¿Ah, sí? ¡Sí! Tengo la cabeza como un colador. Hable, díganos algo. Alejandro, hable. Deje de huir. De mi discapacidad. ¿Es una discapacidad? Es una deficiencia. ¿Una deficiencia? Es una deficiencia. ¡Ay, co puta, sabes! ¡Me sueñé con justo rostro! Amémonos. ¡Ay, no! La oreja, no. Señó que justo rostro se salía del clóset. ¿Usted se enseñó que justo rostro se salía del clóset? Sí, y apretaba como madre ahí, pero fue todo raro. O sea, como que estábamos en mi colegio. Chichita. Extraño. Alejandro y yo vamos a ir a la fe. Yo no sé dónde vamos a ustedes, pero nosotros vamos a ir a madre. ¿Cómo estás, amor? Ella, mía. No me he hecho cuenta. ¿De quiénes tú sabes? De quien trae. De el chico. Estamos en pizzería Fletil. ¿Sí? Buenas. ¿Qué opinas de que el curso de currículum ya haya concluido? ¿Qué puedo decir? No tengo carácter. Estoy muy feliz. ¿Sí? Sí. A pesar de todo. No, sí, me siento libre. Ya no tengo tarea. Ya podré dormir. No puedo crecer con su celular. Pero nos falta el examen. No importa. Ya es una clase nada más y ya termina esa. Me vas a extrañar. Sí. Es lo que más voy a extrañar. Yo sé. De este semestre. ¿Usted es un cito? Ok, ese es va a quedar ahí. Rico. ¿Qué pasó? Papi, está como pescadito en el sartén. ¿Qué cerda? Dios mío, no tiene respeto. ¿Qué cerda? Venga, muchacho. Yo le doy todo lo suyo. Venga, Titi. Venga, venga. No tengo miedo. Chupalante, pa. ¿Qué pasó? Venga. Necesito decirte algo. Venga, pa. Yo le invito. Uy, pa. Vamos a ver qué. Oye, mi negro. ¿Qué pasa, yo? Vamos a presenciar así como una declaración de amor, pero bien profunda. Así que hace hasta llorar ya. Así. Desde aquí, no supe qué decir. Mi corazón es para ti. Y mi alma hace sonreír. Cada minuto junto a ti, yo no paro de reír. Y yo te quiero para mí. Y no te quiero ver para ti. Te amo. ¿Qué sintió usted al escribir esas palabras tan hermosas? Bueno, primero quiero... Lloré unas ocho veces. Fue muy difícil. O sea, de verdad, para mí, fue muy difícil. Pero lo logré. Dejé salir mis sentimientos y que ellos florecieran. Porque la verdad, eso es todo lo que Josito me provoca. Yo no puedo. ¿Por qué son ahí? Ustedes son los que se van a dar rígidos, ¿verdad? Sí. Ya no te llamo. ¡Ay, ya la cagó! Josito. Desde que te vi, no sé qué decir. Mi corazón es para ti. ¡Ay, ya la cagó! ¡Ay, ya la cagó! ¡Gracias!